El Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca del Gilocá organiza de nuevo un viaje para esquiar el próximo jueves 19 de enero, invitando esta vez a una mayor participación y a disfrutar del día. Aprovechamos el día festivo que tienen todos los centros escolares de aquí de la comarca, que es el 19 de febrero, jueves, y nos volvemos a ir a Valdelinares y animar un poco a todos los chavales, padres y demás que se animen a venir porque es un viaje que es muy majete y sale de precio muy bien, son 41 euros con la alquiler de material, bono, autobús y seguro, y 31 si llevas tu propio material. Y luego, si alguna persona quisiera venir simplemente acompañando o ya tiene su material, tiene su bono, pues por 15 euros se puede venir. Ese precio solo incluye lo que es el autobús. Entonces, son precios que creemos que son muy competitivos porque simplemente el bono de Valdelinares cuesta 30 euros, por lo tanto, es una posibilidad de poder subir un día entre semana, por lo tanto, cuentas que va a haber muy poca gente, vas a poder disfrutar de las instalaciones que tiene a Valdelinares, que son 14 kilómetros de pistas, y en un día hay un precio muy buenos. La salida se realizará ese mismo día a las 7 de la mañana desde la estación de autobuses de Calamocha y a las 7 y cuarto desde la Plaza de España de Monreal. Todos los interesados pueden inscribirse hasta el 13 de febrero incluido en el Servicio Comarcal de Deportes instalados en los Institutos de Calamocha y Monreal del Campo o en la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha en la Plaza España número 1.